Vamos rápidamente a La Bombonera, allí está nuestro enviado especial, un hombre de Córdoba Deportiva, Seba Vargas, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes para todos. Y el movimiento ha empezado a tener color gelécto y blanco aquí en las inmediaciones de La Bombonera. Bastante público, casi todas las entradas vendidas, por lo que nos informó la gente de la organización. Pero podemos... Pero vamos a sumar, estamos unidos para Córdoba Deportiva, alguien que conoce mucho de... Claro, de Córdoba. A usted le dicen el loco, ¿por qué le dicen el loco, señor Enrique? Claro, estamos en muy buena corda. Un abrazo muy grande y un cariño especial para todos los cordobeses. Todos saben muy bien que yo dirigí Junior, me siento identificado como un Córdoba más, porque en el momento que yo pisé Córdoba, había perdido un nieto, y la gente me recibió, me levantó un fenómeno, la verdad un fenómeno. ¿Qué es un buen recurso de Córdoba? Sí, total, total, sí, total, total, siempre fue aceptado. Y Córdoba de futbolero, las cosas le están saliendo bien, espero que le vaya bien. Bueno, contanos un poquito sobre la selección nacional, cómo la ves, qué expectativas tenés para este Mundial, por cómo llega. Mira, te hablo como es jugador de futbol, nosotros tenemos buenos jugadores. Lo voy a nombrar el Turco Samar, siempre me quedó pegado el Turco Samar. ¿Por qué el Turco Samar? Porque siempre decía, si vos podés tener un gran equipo, pero si no ligás a los monos, es imposible. Creo que, a ver, yo siempre digo que cuando entrás en una cancha tenés que entrar ganadores. No tengo duda que tenemos grandes jugadores, pero quién es esa actitud de los ojos brillosos de si acá mando yo. Acá entro y no me gana nadie, más allá que después te hagan cinco. Pero tenés que entrar con esa actitud. Ojalá, yo tengo mucha fe en el equipo, tengo mucha fe que vamos a estar ahí. Yo escuché decirlo a la pulga, decir que hay otras selecciones que son superiores a nosotros. Pindonga. Nosotros, o no nos llenamos la boca. Si no le cambia la cabeza a los compañeros. No, no, a ver. En ese comentario. No, no. Bueno, carajo tiene su manera de expresión. Fue un tipo muy cauto para dejar. Claro, nosotros antes en un vestuario nos agarramos y nos mutiábamos. No había amigo que valga. Si fuera que valga. Acá el esfuerzo es de todo. Uno puede sobresalir del resto, pero es un conjunto. Y el conjunto lo tenés que acompañar. Yo creo que, ojalá, ojalá que, que no puede ser que lleguemos a la final y no la ganemos. Esperemos que esta final la ganemos. Yo tengo fe. Yo soy la lista de San Poli. ¿Eh? Te faltó Enrique. Es que no me ha... ¿Cómo ve? ¿Cómo ve el puesto? Bueno, hasta aquí el loco Enrique. Justo venía ingresando al estadio. Tuvimos la posibilidad de poder dialogar con él. Recordó su paso por General Paz Juniors. Creo que él mismo acaba de marcar todo lo que le marcó después de una situación familiar bastante compleja. Y aquí estamos instalados en la boca, en la entrada de la bombonera. La selección argentina todavía no ha arribado al estadio. Está previsto la llegada para las 18.30 con el plantel completo. Cuando volvamos, esperemos ya tener los 11 titulares que va a poner San Paoli en el terreno de juego. Esto es lo que se ve bien aquí. Puntos argentinos. Bueno, estamos recibiendo con alguna dificultad. Hace un rato volvemos hacia tu posición allí en la bombonera. Vamos a tratar de corregir.